¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué digo que esta gente es del Opus Dei? Bueno, han estado trabajando en la Universidad Católica, han estado trabajando en la Universidad de New York, en la Universidad de Denver, en otras universidades en Estados Unidos. También han estado trabajando en la Universidad Católica de Santa Fe. Como ven, también han participado en cargos supremos en la Universidad de San Andrés. Es muchísimo lo que hay ligado al catolicismo, obviamente a la extrema derecha católica, que viene quitándole cosas a todo el mundo en general donde se mete esta gente. No hay que olvidarse que esta gente ha estado en la Universidad de Denver, en New York, han estado en España, en la Universidad de España. Ahora te digo cuál fue esta Universidad de Pompou, en España. Denver ya lo comenté, y en New York ya lo comenté. Es decir, también han estado, o casualidad, con Alfonsín. Es el presidente al que todos tienen por... Le tienen estima, no sé por qué, porque fue quien estuvo en 1995 en el Pacto de Olivos, que fue un pacto más para matar de hambre a los argentinos. No hay que olvidarse de que Alfonsín estuvo en el Pacto de Olivos, ¿ok? Algo muy interesante es que uno de estos ha estado trabajando para los que son el sector, o casualidad, de alimentos y farmacéuticas. También ha estado gestionando patentes. Es decir, como ven, todo el poder económico, todo el poder político, todo el poder legal o jurídico, se unen siempre en lo económico y en lo doctrinal. La Iglesia Católica y el Opus Dei siempre están presentes en estas cosas, en el mundo, en España. No hay que olvidarse lo que han hecho los católicos en España, y lo que han hecho los mazones aquí en Argentina, los mazones católicos, porque hay otros que no han sido católicos, pero bueno, esos ya se extinguieron, los mataron a todos. Mucho Opus Dei, es mucho lo que se viene, es mucho lo que trae Macri, y todo lo que es la periferia macrista, y sobre todo los que los han puesto allí. Así que Macri se vuelve a caer en la Constitución Argentina, a los que los votaron, a los que no los votaron, a los que nunca vamos a votar este juguete, que es el de la oligarquía, que es este juguete de democracia no directa, porque no lo es. O si vos pensás que es directa, te pregunto cuándo fue la última vez que pudiste designar, cuándo querés el valor de tu moneda, qué bancos pueden existir. O por ejemplo, si vos te podés crear tu propia moneda, si podés crear tu propio sindicato, si podés crear tu propia armada, ejército, si podés tener tu propio sector dedicado a las patentes de armamento. O en general, si podés tener algún tipo de poder que no sea más allá del de votar, los obviamente es a ellos, y el de obtenerse un papel moneda y moverse bajo sus bancos y sus poderes. No hay que olvidarse que vos sos un objeto dentro del capitalismo. Y si te parece que no, te invito a ver este canal, seguí mirándolo, que es bastante ecléptico. Así que así está el asunto aquí en Argentina, y se viene mucho peor, mucho peor. Dejale a like, suscríbete, haz este video viral, ponelo en Instagram, de donde carajo quieras. Muchas gracias por tu tiempo. No votes, no seas un objeto. Nos vemos en la próxima y hasta luego.